Ice, 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 ice No llego más fresca que Listerine Y ya se gargará después que en su boca me vine Esto no va a parar hasta que diga que termine Esta novata la se elimine Flow sublime de 24 kilates Siento un swan como karate, soy la reina jaque mate Siempre gano, nunca empate Quiero dólares, euros y yenes Antes del sexo siempre prefiero los papeles Toda mi bella, castirenmelo pa' atrás Drop, 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 drop it like it's hot Toda mi bella, castiren to' eso pa' atrás Y pom, 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 ponlo a rebotar y muévelo Sin pena sacúdelo Déjalo que caiga y después recógelo Dicen que las más locas son las que lo hacen mejor Si ser dura fue un delito y estaría en la prisión Ya, ya, ya ¿Cuál es esa colonia? Malve, ese aroma que tienes No es ningún perfume, es dinero lo que tú hueles Aquí no hacemos extras, soy el rol principal Tu novio está enfermo, yo le traje el antiripal But my ice cream brings all the boys to the yard Lámelo, lámelo, lámelo